En 30 años, nada ha cambiado. La música sigue siendo chévere. Seguimos llegando a donde estés. Y ese antojito de sabor peruano en la hamburguesa, aún sigue. Porque desde 1988, seguimos contigo. Y es que como bembos, no hay otra. Y por nuestros 30 años, regresamos el saborcito peruano de la criolla, la carretillera y la alopobre. Gracias por ver el video.